Hola, buenas noches, yo soy Beto Ortiz, que empieza una nueva edición de Beto a saber la amenaza elegante. Mientras usted y yo conversamos, un juez decide si la madre, Elizabeth Peralta, la fiscal implicada en el escándalo Chibolín, va a la prisión o conserva esta extraña libertad que las autoridades le han concedido, siendo que en su calidad de funcionaria pública es la primera que tendría que haber desfilado a la prisión. Hoy un juez dirimente ha entrado a terminar con este absurdo empate en las votaciones y con el voto de este juez se va a decidir en las próximas horas si la madre, Elizabeth Peralta, va a la cárcel o no. Hoy por primera vez ella ha declarado, ella ha hablado y ha dicho que la fiscalía, es decir, la institución a la que ella pertenece, está haciendo un circo con su caso, ¿no? Y le ha dicho al juez durante la audiencia, yo creo que se debe calmar este circo, exhorte a la fiscalía porque todo publican, se queja la fiscal Peralta. No merezco este maltrato, ¿no? Porque pertenezco al Ministerio Público. Qué interesante cuando alguien que ha tenido tanto poder, alguien que ha hecho acusaciones gravísimas de lavado de activos, que terminan con la vida de las personas, ¿no? Una fiscal que decide la extinción de dominio, ¿no? Bueno, que la solicita, que no la decide. En casos de personas que no tienen absolutamente ningún indicio siquiera de lavado de activos. Y una fiscal que era utilizada como instrumento de extorsión por Andrés Hurtado. Ella ahora, que está sentada en el banquillo de los acusados, y que ya ve en el horizonte las rejas del penal de Santa Mónica, sale a lamentarse de que la prensa hace un circo, de que la fiscalía no debe entregar información. Y la verdad es que esto es algo que por primera vez le preocupa a la fiscal Peralta. Nunca antes le preocupó. Pero ahora que le toca ocupar el lugar del acusado, del investigado, sale a decir que paren este circo. Bueno, habría que decirle a la fiscal Peralta que este no es ningún circo. Que esta es la consecuencia de sus decisiones. La consecuencia de haber ostentado un cargo tan importante como el de ser fiscal suprema para ponerse al servicio de una organización criminal. Y claro que debe ir presa. Absolutamente de acuerdo con que vaya a la cárcel. Porque aquí nadie tiene corona. Y la fiscal Peralta sabe que participó de una manera francamente infame, ruin, cruel, destruyendo vidas de ciudadanos. Y ahora que es su turno, se lamenta. Vamos a escuchar lo que dijo hoy en la audiencia, justificando el tema de sus múltiples teléfonos, tratando de escudarse en que había una duplicidad de números telefónicos. Mejor vamos a escucharla. Solamente para aclarar con respecto a los teléfonos. El que siempre he usado, y que lo he usado más de ocho años o diez años, es el 958-106-950. Que lo brindé y que lo entregué cuando ingresaron a mi oficina voluntariamente, así como el teléfono que lo tenía en mi oficina, que era asignado por la institución del Ministerio Público. Sí es cierto que he usado el teléfono 920-778-740 hasta hace dos meses. Pero yo ya no lo porto, doctor, porque eso se me perdió. Cuando fueron a llenar mi oficina, entregué mis dos celulares y ya no tenía teléfonos. Por eso pasan unos tres días y me compro un nuevo teléfono. El 953-867-126. Que lo brindo cuando fui a declarar. Pero el día que voy a declarar, doctor, se formó un espectáculo. A mí todavía no se me ha probado nada. Ellos ya me están sentenciando. Cuando salgo nuevamente, era otro circo. Ese teléfono se cayó. Y la asistenta que me estaba acompañando, que era del estudio, le pedí que le dijera a mi hija que me lo arreglara. Y que ya lo arreglaron, la pantalla. O sea, no es que yo haya querido ocultar. O sea, ellos creen que yo he escondido. No, no lo tenía porque lo di a arreglar. Que ya lo tengo arreglado. O sea, si usted cree que hubiera habido malicia, a mí hubiera revisado mi cartera. Yo creo que se debe calmar este circo. Por favor, exhórtelo a la fiscalía. Todo publican. Todo lo que encuentran publican. Cosas que no es, cosas que no me corresponden. No es el momento porque todo es hostalización a la justicia. Lo que encuentran, todo lo publican en la televisión. Porque lo brinda el Ministerio Público. No merezco este maltrato de una persona del Ministerio Público. No merezco, doctor. No se me puede culpar de algo que no he participado, doctor. Yo no sé si he dicho algo gracioso, señoría, pero veo riéndose a la fiscal. Eso me distrae, la verdad. Pues estoy fijándome la pantalla. Discúlpeme. Pero entonces, ¿vamos a sostener? Sí, perdón. Creo que me han aludido. Sí, se está leyendo. Se tapó la boca. Ya vamos a... Ay, Dios mío. De verdad ya... Sí pido disculpas, pero yo me he tapado la boca porque si ven, estoy con un problema en el rostro y me pica. Si bien yo lo dije en audiencia, fue un error mío. Pero mi error no es fuente de derecho y mi error no es prueba tampoco porque yo no soy testigo en el caso. Ni soy yo, Elizabeth Peralta, sino su abogado. Vamos a escuchar a la fiscal Alejandra Cárdenas criticar el hecho de que no se le haya dado prisión preventiva a Elizabeth Peralta porque queda claro que el tráfico de influencias lo hace una persona, a través de una persona que tiene poder. Y la verdad es que me causa extrañeza escuchar al abogado Benji Espinosa haciendo él sí un circo porque la fiscal nos acusa a los periodistas de que hacemos un circo con su caso. Bueno, su caso no tiene nada de gracioso, fiscal Peralta. Su caso es más bien traje cómico, triste, patético. Pero el doctor Benji Espinosa, que es un experto en distraer la atención y en lanzar fuegos de artificio, alude a la fiscal porque se tapa la boca y porque se ríe y que lo distrae. Fíjense ustedes el nivel del debate y la majestad de este juicio. Un abogado defensor diciendo que por favor la fiscal no se ría, me distrae que la fiscal se ríe, me distrae el color verde de su medalla. Esta clase de tonterías lo que pretenden hacer es generar pequeñas bombitas de humo que nos distraen del tema central. Ahora dicen que tiene 72 horas para decidir. Algo que ya está decidido porque para eso se ha citado a un juez dirimente. El juez dirimente ya sabe, ya tiene claro, no hace falta que pasen 72 horas para decidir algo que yo creo que se cae de maduro. La fiscal Peralta ha sido una herramienta de Andrés Hurtado para amedrentar, para presionar, para chantajear a personajes como los Muley, como los Siucho o como los Fluker. Todos ellos dedicados a la minería informal. Ahora la fiscal se victimiza. Pero vamos a escuchar, decía a la fiscal Alejandra Cárdenas, referirse a este caso. Se ha acreditado los vínculos comerciales y los pagos entre Javier Muley y Andrés Hurtado Grados. Tanto así que a la señora Kelly Mesa, que es la que ha declarado, ella reconoce que se le pagó como gerente de la empresa de Javier Muley una cantidad de utilidades bastante amplia. Asimismo, señala que las razones por las cuales, sin embargo, no otorga la prisión preventiva a la señora Elizabeth Peralta Santur y que son los fundamentos que nosotros puntualmente impugnamos, son manifiestamente contradictorios porque señala de que para ella no podría haber intervenido en el delito que se atribuye en el caso de la inclusión de Paltarum indebidamente en un proceso de lavado de activos porque ella es fiscal superior y no es quien decide el inicio de investigaciones. Craso error, señor juez supremo, porque usted se dará cuenta de que lo que se está imputando es un tráfico de influencias. En el tráfico de influencias el autor del tráfico no es el funcionario a cargo del caso, sino es quien ostenta la influencia de un tercero para influir ante el funcionario a cargo del caso. Lo que nosotros hemos sometido a su conocimiento se dicte pues el auto de prisión preventiva que corresponde a la señora Luz Elizabeth Peralta Sáquil. Bueno, la verdad es que repito, este caso tendría que haberse resuelto con mayor fluidez y celeridad y me refiero no al caso, me refiero a la votación porque si hay un juez dirimente, el voto del juez dirimente vale doble y en la votación anterior los jueces varones habían votado por la libertad de la fiscal Peralta mientras que las juezas mujeres habían votado por la prisión de la fiscal Peralta. En la audiencia anterior la votación quedó tres a dos. Tres votos de los varones San Martín, Luján y Sequeiros a favor de la libertad de la madre y dos votos de sus colegas mujeres que están a favor de que se vaya a presa. Entonces, el voto del juez Peña que es el juez dirimente vale doble. Si vota con los hombres obviamente sería cinco a dos pero si vota con las mujeres sería cuatro a tres y la fiscal Peralta se va a la cárcel. Eso simplemente se conoce como una votación. nos hemos pasado el día viendo la audiencia y ahora dicen que necesitan 72 horas más para dirimir para deliberar. No, no hace falta. Es tan simple como ir a los votos y ver qué decide el juez dirimente que por eso se llama dirimente porque dirime el conflicto porque decide porque su voto vale dos. Entonces, ¿por qué se tardan tanto? Es muy sospechosa esta demora, esta prórroga, esta complacencia del poder judicial que se demora las calendas griegas para tomar una decisión tan simple. En un caso en el que hay tráfico de influencias la única persona que tiene un cargo público es la señora Peralta Santur y por supuesto que se tiene que ir presa porque en este país no debería haber personajes con corona. no debería haber pero los hay sin duda. Vamos a recordarles aquí por si alguien lo hubiera olvidado que la señora Elizabeth Peralta Santur más conocida como la madre nació a la vida pública en este programa cuando nosotros descubrimos la vinculación que tenía la señora Peralta con el caso Muley. Ella finalmente saltó a la fama la noche del 2 de septiembre cuando Andrés Hurtado vino a este programa y nos dijo que no lo conocía ¿verdad? Nos dijo que no se acordaba que no le sonaba no se acordaba veamos primero que las fotos son separadas no es ninguna foto en directo no ese es un pantallazo de una videollamada tú estás hablando con Silvio ahí estoy ahí estoy ajá ahí estoy esa es una tú estás hablando con él así es y luego está hablando la fiscal con él sí pero ahí no estoy ese es en otro sitio debe ser no claro tú no estás pero exacto debe ser está Roberto perdón Iván con la misma ropa pero es no no para los que te conocemos podríamos colegir que tú has no tú has interpuesto tus buenos oficios para que ellos se conozcan no para nada Beto porque él es un investigado por lavado de activos y ella es una fiscal de lavado de activos para nada entonces digamos que tú sabes que si tú haces de intermediario en esa situación estarías cometiendo tráfico obvio por supuesto por eso que están en dos contextos diferentes las fotos pero tú a la fiscal Elizabeth cómo le dices es que yo la fiscal no es mi amiga este que yo la pueda conocer que yo realmente pueda tener una conversación con ella no 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 tengo nunca fuiste a comer ceviche a mi barrunto con la fiscal Elizabeth Peralta y con Roxana del Águila jefa de migraciones no recuerdo créemelo no recuerdo y desde ahí hablaste con Iván Ciucho no no recuerdo créemelo luego de que la entrevista terminó conseguimos una fotografía más exactamente un selfie que se toma Andrés Hurtado con la fiscal Elizabeth Peralta y los hermanos Iván y Roberto Ciucho los cuatro juntitos como hermanos en el mismo lugar se toman una foto lo cual trae por tierra la versión de que él no hizo de nexo de que él nunca ha estado en el mismo lugar con estas personas de que una videollamada con Ciucho y la otra videollamada con la fiscal Peralta no tenían nada que ver falso vean la foto ahí está y este es un selfie obviamente de la época de la pandemia estamos hablando 20-21 y está ahí finales finales del 2020 inicio del 20-21 él toma el selfie quien está al centro de la foto Elizabeth Peralta fiscal superior de lavado de activos quienes están atrás los investigados posando felices de la vida con la fiscal que los investiga díganme ustedes ¿esto es correcto? ¿esto está bien? ¿no hay algo extraño aquí? investigado y fiscal felices de la vida posando en la fotografía bueno digo felices de la vida porque se le ve en los ojitos que están contentos no puedo afirmar categóricamente que están sonriendo porque están con mascarilla pero son ellos entonces ¿me mintió o no me mintió el señor Hurtado? me mintió bien yo creo que es bueno refrescar la memoria a pesar de que esto ocurrió hace cosa de un par de meses y un poquito más pero vamos a estar muy atentos a esta deliberación y a esta decisión que es muy importante no para el caso Chivolín es muy importante para la lucha anticorrupción en el Perú porque ya bastante podridos estamos los peruanos de que la justicia tenga doble rasero y trate a los ciudadanos de a pie de una manera y a los magistrados a los aforados a las autoridades insignes de otra manera la fiscal Peralta está en el mismo nivel o quizás un poco más abajo ¿no? si hubiera que escoger un círculo del infierno le toca más abajo porque Chivolín finalmente no era fiscal no era juez no era policía era un animador de televisión o era digamos la cabeza de una organización criminal disfrazado de animador de televisión pero no tenía un cargo público la fiscal sí y ahí es más responsable que Chivolín y esta no es una opinión es algo que se cae de la mata que es evidente para cualquiera la fiscal suprema tenía el sagrado deber de investigar un delito nefasto como el lavado de activos que significa blanquear el dinero del narcotráfico y usaba ese cargo para presionar a familias con dinero y abrirles expedientes de lavado de activos fantasmas sin ninguna razón o quizás con ella pero a voluntad y a pedido de su yunta ¿no? de su hermano o en este caso de su hijo porque ella era la madre y eso aquí o en la China es delito y es un gravísimo delito bien vamos a pasar de una pizarra a otra pasamos de Chivolín a Samir Villaverden nuevamente porque tenemos ahora una nueva una nueva información varias nuevas informaciones sobre el tema de Samir Villaverde en este caso nosotros habíamos denunciado que Samir Villaverde intentó durante el gobierno de Pedro Castillo colocar a uno de sus esbirros como cabeza de la sucamec ¿no? estamos hablando de no veo Lisandro Quiroga Lisandro Quiroga ex policía mano derecha de Samir Villaverde gerente de operaciones de Sentinel que es la nueva fachada de Bigarsa y resulta que ayer decíamos aquí casi logra casi logra apoderarse de la sucamec porque iban a poner a este sujeto como la autoridad máxima en expedición de licencia de armas imagínense ustedes Samir Villaverde iba a decidir a través de Lisandro Quiroga quienes tenían licencia para el uso de armas de fuego en el Perú y bueno ayer suspirábamos aliviados de que esto no hubiera ocurrido porque se frustró con la detención y encarcelamiento de Samir Villaverde por el caso de Bruno Pacheco de la Código de Petro Perú etcétera etcétera pero ahora nos hemos enterado de que el actual jefe de la sucamec es yunta amigo promoción es promo de este sujeto Lizardo Lizardo es? si Quiroga Lizandro Quiroga y esto resulta muy preocupante porque claro no es directamente el empleado de Samir pero parece ser que es parte de la misma argolla es parte de la misma estructura y estamos ante la llegada del crimen organizado a la sucamec que es la entidad del estado o más exactamente la entidad del ministerio del interior que decide que personas pueden llevar un arma de fuego en el Perú como le vamos a dar a un sujeto como Samir Villaverde o sus esbirros o sus mafiosos la enorme responsabilidad de decidir que persona puede llevar un arma de fuego o que persona no o peor aún que empresa de seguridad puede usar armas largas que empresa de seguridad puede trasladar caudales todo eso es responsabilidad de la sucamec y miren ustedes en manos de quien está de un compañero de promoción de la mano derecha de Samir Villaverde el informe es de Diego Pachas desde septiembre del 2024 la superintendencia nacional de control de servicios de seguridad armas municiones y explosivos de uso civil su camec le otorgó la licencia de arma de fuego a sentinel sac empresa de Samir Villaverde sucamec la entidad que durante el gobierno de Pedro Castillo el ex asaltante Pizzerías quiso colocar a su mano derecha y gerente de operaciones Lisandro Quiroga la torre como jefe de la institución el director de servicios de seguridad privada de sucamec Carlos Augusto Remy Ramis ha sido compañero de Lisandro Quiroga la torre en la policía nacional incluso acuden a los mismos eventos específicamente de las águilas negras en exclusiva el documento de sucamec en el que reconocen haberle dado licencia de uso de arma de fuego a la empresa sentinel bajo la modalidad de seguridad privada que a través del informe de licencia número 01572 2024 sucamec informó que la solicitud de licencia de uso de arma de fuego bajo la modalidad de seguridad privada fue atendida emitiendo la licencia electrónica de uso de arma de fuego siendo notificado el día 18 de septiembre del 2024 mediante la plataforma CEL en línea de la empresa el director de servicios de seguridad privada Carlos Remy estaba al tanto de la ayudadita a la empresa de Samir Villaderde están sorprendiendo a las empresas que confían en ciertas empresas de seguridad que desgraciadamente no están habilitando el señor Villaderde Samir Villaderde como persona tampoco puede portar armas como tampoco puede no puede portar armas Samir Villaderde nos quisieron vender la idea que Zucame fue muy riguroso y estricto con Bigarsa con el retiro de las licencias pero ¿qué hay con Sentinel la nueva empresa de Samir? el 28 de junio del 2024 Sentinel ComSac solicitó ante Zucame la emisión de licencia de uso de arma de fuego bajo la modalidad de seguridad privada ¿qué información necesitan ahora? justo le quería preguntar si usted conoce al señor Lisandro Quiroga como que conozco lógico pues ustedes que lo conocen en la policía nacional claro ha sido su promoción en las águilas doradas ¿verdad? no, no, no no es mi promoción en las águilas doradas ¿pero lo conoció de ahí? de la policía no lo de ahí conozco como él como a todos los oficiales que conozco los conozco desde mucho tiempo por eso ¿qué problema hay? ya lo que pasa en menos de tres meses Sentinel logró su objetivo el 18 de septiembre del 2024 Zucamec le emitió la licencia electrónica de uso de arma de fuego bajo la modalidad de seguridad privada nuevamente el estado le dio una manito a Samir Villaverde gracias al ministerio del interior el asaltante pizzerías y sus matones ya tienen la vía libre para atacar bajo la modalidad de seguridad privada ¿que viene la policía? oye cuidado oye ¿qué te pasa? en el 2018 cuando Álamo Pérez Luna entrevistó a Samir Villaverde uno de los matones que ordenó quitar el material grabado fue el gerente de operaciones de Bigarsa Lisandro Quiroga La Torre El estado siendo indiferente con los afectados por Villaverde García ¿de qué sirve que le quiten la licencia a una empresa desaparecida como Bigarsa cuando la nueva fachada es Amir es Sentinel y esta adquirió sin ningún problema su licencia para optar armas de fuego Sentinel es una empresa que le da seguridad ¿es lo que era Bigarsa antes? no, no no tiene nada que ver con Bigarsa ¿Bigarsa existe todavía? Bigarsa existe sí ¿y Sentinel es una empresa nueva? es una empresa que no tiene nada que ver conmigo Sentinel no tiene nada que ver conmigo así es es una empresa que tiene otros dueños por más que niegue algún vínculo con Sentinel Samir Villaverde miente Sentinel SAC es la nueva Bigarsa y hoy cuenta con el visto bueno del estado peruano para seguir actuando en contra de la ley bien la verdad es que el caso reviste enorme enorme gravedad porque su CAMEC es además la superintendencia de uso de explosivos y eso hace que este caso sea todavía más grave en un país que está siendo arrasado por la minería ilegal que es la nueva mafia que destruye al Perú la mafia que supera el narcotráfico en daños a nuestro a nuestro país que necesita esa mafia explosivos Samir Villaverde de acuerdo al testimonio de los moradores de la playa de los lobos ha llegado ha llegado al extremo de dinamitar una propiedad y no sorprende no sorprende en absoluto porque si este señor tiene un manejo de la SUCAMEC pues puede hacer lo que le da la gana puede usar armas armas de guerra puede usar dinamita si le provoca o sea es el rey de la impunidad y como todo el mundo le tiene terror y como nadie quiere hablar de él entonces en esta playa por lo menos su control y su poder es omnímodo es absoluto es el único individuo peruano que puede decir esta playa es mía este mar es mío ¿no? este territorio me pertenece a ese extremo hemos llegado el otrora asaltante de pizzerías decide que una playa le pertenece y si usted tiene casa ahí no le importa ahora es suya si usted quiere bañarse ahí no puede porque es su mar si usted quiere pescar ahí tampoco puede ¿y de dónde sale su poder? del Estado del Estado porque fue cómplice de la mafia de Pedro Castillo porque estuvo aconchabado con los sobrinos de Pedro Castillo con el ministro Silva hasta el día de hoy prófugo tan prófugo como Cerrón tan prófugo como Nicanor Buluarte y ahora resulta que la Zucamec es su patio de juegos y acabamos de recibir además una información sumamente inquietante y es que el ex ministro Eliche ministro del interior de Sagasti envió a la situación de retiro al coronel Lissandro Lissandro Quiroga Lissandro Quiroga y el actual director de la Zucamec el señor Remy son promoción aunque él quiera decir que conozco un montón de gente no sé a todos los policías los conozco no, no, no esta es una denuncia sumamente grave porque le estamos dando el poder de decidir las licencias de uso de armas de fuego en una ciudad ensangrentada por la delincuencia a otro delincuente a eso hemos llegado ministro Santibáñez anoche le hicimos una pregunta la repetimos ¿es usted amigo de Samir Villaverde? ¿es también promoción de alguien acá? ¿qué está pasando? ¿cómo es posible que el control de armas de fuego en una ciudad esté en manos de esta gentusa? vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado esta noche está con nosotros Estefano Miranda abogado penalista que representa algunas de las víctimas de este nefasto sujeto buenas noches doctor Miranda Beto ¿cómo estás? buenas noches quisiera su comentario sobre lo que acabamos de ver antes de ir al fondo del caso que usted está llevando hace buen tiempo primero que justamente la empresa de seguridad que tiene Samir Villaverde utiliza en el modus operandis en las usurpaciones agravadas en la playa Los Lobos esto significa que las personas van a reclamar su propiedad y su posesión pacífica que han tenido hace más de 20 años y este señor pone a gente armada gente que hasta incluso tiene que enfrentarse a la policía y la policía llega a la puerta y se retira es algo que realmente vemos la policía les teme les teme ¿por qué? porque este señor los denuncia ante inspectoría llaman a los jefes y la comisaría no se quiere ni mover Beto tú vas a la comisaría a pedir una constatación no se mueve tú vas a la municipalidad de Cerro Azul a pedir una verificación porque su trabajo como el ente administrador no lo quiere hacer nos consta nos consta ¿sabe por qué? porque esta mañana nuestro reportero Ángel Chanta estuvo en la municipalidad de Cerro Azul y confrontó al alcalde José Paín que tiene una enorme responsabilidad en este gravísimo caso José Paín se puso muy nervioso no pudo justificar por qué no se ha podido abrir un nuevo expediente por qué el caso demora tanto trató de negar una donación que les ha hecho Zamir Villaverde y la verdad es que hizo el papelón del siglo porque al no poder responder al verse acorralado dijo un ratito voy a traer a mi gerente de obras y salió huyendo como un cobarde veamos ¿cuándo van a recuperar usted la calle pública como es la calle Soriano? a más tardar un mes ¿no? se está haciendo una reconstrucción se está haciendo la reconstrucción del expediente de un expediente que gestiones anteriores han perdido usted díganos en todo caso cuál es la relación que tiene usted con Zamir Villaverde ninguna relación ¿no? ¿de su amigo? no yo he sido denunciado por el señor Zamir Villaverde y me han pedido una indemnización de 3 millones de soles o sea cómo estar coluido con el señor ¿no? puede ser una treta del señor Villaverde vino a intimidar pues el año pasado ¿no? y este y yo también tuve que tomar las acciones legales ¿no? para poder no ser denunciado ¿no? ¿no se nota que haya habido acciones legales porque al contrario usted le presentó una carta notarial donde dice bueno no en realidad no es terreno de ellos sino es de usted claro hay que ver pues lo que dice registros públicos ¿no? acá actuamos de acuerdo a las normas de acuerdo a las leyes ¿qué registros públicos? ¿qué decide registros públicos? ¿qué documento tiene el señor Zamir Villaverde para que diga que es su terreno? hay que consultarlo pues con el gerente de obras privadas de infraestructura ¿no? ¿usted es el alcalde? de catástrofe claro pero tengo un montón de cosas también ¿no? pero ya ha pasado bastante tiempo esto no es de ahora se está haciendo la reconstrucción del expediente ¿no? y ya estamos ya en las últimas instancias ¿no? ¿qué dice la reconstrucción del expediente? la reconstrucción del expediente justo gerencia municipal va a sacar la resolución donde sale a favor pues de los vecinos ¿no? así es entonces usted confirma que eso no es del señor Zamir Villaverde estamos haciendo las acciones legales esperemos a que salga la resolución del expediente ¿no? soy empático me pongo en el pellejo de ellos ¿no? propiedades que han tenido de años pues y que no puedan entrar ¿no? a su propiedad alcalde perdone usted que lo interrumpa su retórica pero si fuera empático no hubiese dicho que pase más de un año pues eso ya tiene mucho tiempo aquí pero estamos haciendo los trámites ¿no? ha sido un expediente que en nuestra gestión no se encontró ¿no? se han hecho las denuncias también porque se ha perdido ese expediente hemos tenido que reconstruir un expediente la reconstrucción de un expediente no es fácil también ustedes tienen que entender ¿no? entonces fácil es decir pues este el alcalde de Cerro Azul es traficante de terrenos está coludido con el Zamir y Villaverde pareciera pues pareciera porque ha pasado porque usted usted es el alcalde debería haber recuperado no 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 es la precisión es lo que se ve usted tiene usted tiene una calle como es la Soriano que es vía pública usted con toda la autoridad como alcalde es fácil de decirle oiga señor esto no es de aquí sobre todo porque sobre todo de la noche a la mañana cuando no encontramos documentos ¿cómo sustentamos eso? no 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 pues de la noche a la mañana pero ya pasó más de un año estamos haciendo estamos haciendo la reconstrucción averigüen gerencia municipal usted es el alcalde yo le estoy preguntando a usted por eso por eso yo te estoy contestando en qué situación estamos parece que hemos llegado nosotros y justo se reactiva todo ¿cómo? que se reactiva todo pero hemos estado trabajando ¿no? en la reconstrucción ¿podemos ver el expediente? hay que esperar que venga el gerente ¿lo esperamos? claro sí, sí, sí vamos a esperar entonces con el alcalde nos vamos a ingresar a la municipalidad ¿usted no ha recibido regalos del señor Samir Villaverde? yo no la municipalidad y como dice el vecino no tengo en mi casa ningún artefacto que él donó para una actividad para el pueblo voluntariamente lo esperamos con toda la tranquilidad vamos a ver si llegó la gerente municipal vamos a ver si llegó la gerente municipal ¿sí? sí, para preguntarse ah, ok lo esperamos por si acaso de repente por ahí nos puede dar los documentos que usted ha enviado al procurador vamos, bien gracias por supuesto nunca volvió Ángel Chanta sigue sentado ahí esperando que vuelva el alcalde nunca volvió entonces estas son las autoridades que además se autoinculpa porque el alcalde de Cerro Azul José Paín dice es muy fácil decir que el alcalde de Cerro Azul es traficante de terrenos ¿y quién ha dicho eso? usted alcalde aquí nadie había dicho traficante de terrenos lo está diciendo usted su conciencia le está dictando ¿ah? ¿quién lo ha acusado de tráfico de terrenos? solito se acusa solito se acusa ¿cuál ha sido la actuación de Paín en todo este episodio? Beto todo lo que acaba de decir es falso esto él tiene conocimiento hace dos años la información que él tiene en este proceso de sancionadores hace mucho tiempo Sunar ya le ha dicho que Samir Villaverde no es el propietario de ese 50% le ha dicho la Sunar por eso que no ha podido registrar sus prescripciones adquisitivas ante las notarías la municipalidad tiene conocimiento hace más de dos años pero no quiere hacer su trabajo me hace me hace mucha gracia cuando el alcalde trata de decir que él que él es un opositor a Samir Villaverde porque tiene una demanda por dos millones de soles y ¿saben quién más tiene una demanda por millones de soles interpuesta por Samir Villaverde? Dina Boluarte Dina Boluarte para quien Samir Villaverde trabaja porque si no trabajara para la presidenta no estaría atacándonos a los periodistas independientes como Rosana Cueva y yo pero para barajarla y para que esta denuncia parezca de verdad ponen a Alberto Taro como cabeza de la organización criminal y debajo a la presidenta de la república y a fiscales y congresistas y periodistas prácticamente toda la canción las torres de no sé quién o no sé cuántos ¿no? que el alcalde tenga una denuncia no significa absolutamente nada debe haber sido una denuncia que le puso para amedrentar antes de tenerlo en su poder que evidentemente lo tiene en el poder lo tiene en el bolsillo o Samir Villaverde está más bien en el bolsillo del alcalde no sé cuál es la figura más expresiva ¿cómo ha sido la actuación de este alcalde a lo largo de todos estos años que tienen ustedes? omisiva de encubrimiento no ha ejecutado como una autoridad tiene que hacerlo realmente tenemos a personas que han sufrido derrame cerebral tengo clientes que realmente lloran cada vez que me ven y me dicen señor abogado ¿cuándo vamos a tener justicia? ¿cuándo vamos a poder entrar a casa? tenemos sentencias en doble instancia Beto que la sala de ICA ha confirmado que este señor está violando el derecho fundamental de la ley de tránsito no se ejecuta y si se ejecuta a medias dice quien interpuso la demanda fue X así que solamente va a ingresar X y su esposa sus hijos el agua ¿en serio? no permite que ingresen los servicios básicos ¿los jueces deciden que solo una persona puede ingresar? no la demanda la demanda es para quienes tienen el nivel de tránsito pero este señor Samir Villaverde le dice que como interpuso la demanda X solamente puede entrar X no tienen servicios de agua de energía eléctrica llega a luz del sur y no le dejan ingresar le dice que el señor ha dicho que nadie ingresa les han cortado los medidores les han roto los tanques de agua y dice y alerta a los vecinos del costado quien le proporcione servicios básicos a estos señores van a ser expulsados del condominio realmente esto es una extorsión sistemática esto es una extorsión sistemática ¿por qué? porque hace contratos ilegales ¿por qué ilegales Beto? y lo digo como abogado que soy porque este señor no es el propietario de ese 50% aún está judicialmente por demostrarse quién es si él o la señora Abigail mientras que no exista eso él no puede ir vendiendo algo que no le pertenece y eso lo hemos denunciado por organización criminal Beto y la fiscalía lo que ha hecho es avisarle que hay una denuncia de organización criminal nosotros hemos seguido hemos seguido doctor Miranda investigando el entorno de Samir Villaverde que es por supuesto deplorable vamos a dedicar hoy día a detenernos en un solo personaje que es personal de seguridad de Samir Villaverde y ¿cómo era de esperarse? es un asaltante estoy hablando de D'Angelo Samuel Cruzat Padilla ¿quién es? es un integrante de la banda criminal Los Elegantes de Campoy acusados de robar artefactos eléctricos y prendas de vestir en una galería comercial en el emporio de Gamarra ¿cuántos sustrajeron en esa oportunidad? 8 mil dólares en efectivo y más de 40 mil soles esto ocurrió el 6 de mayo del año pasado del 2023 fue detenido Cruzat Padilla junto a otras 7 personas y luego fue detenido nuevamente el 23 de mayo del mismo mes por delito de robo agravado en Cerro Azul este personaje que hoy es parte de la guardia dorada de Samir Villaverde se metió a robar a un terreno en Cerro Azul y un vigilante de un car wash lo vio sonaron las alarmas y los vecinos salieron a defenderse lo ataron de pies y manos y lo agarraron a palos vamos a ver esas imágenes por favor ¿las tenemos? no las tienen ¿qué ha pasado? no las tienen ya me hubieras callado antes pues para no hablar media hora y luego no las tienen yo también pensó que las tenían yo también en fin bien como decía al inicio este personaje al que agarran en mancha los vecinos es parte de la seguridad personal de Samir Villaverde ahí lo ven en todo su esplendor D'Angelo Samuel Cruzat Padilla y este mismo personaje aparece en las fotos de la detención de la banda los elegantes de Campoy esa no es la foto que estoy pidiendo tenemos la foto de la banda la foto de la banda bueno hay una foto con una la mierda ok esa es la detención de los elegantes de Campoy ahí ven a este personaje Samuel Cruzat Padilla hoy en seguridad de Samir Villaverde y para demostrarlo vamos a ver la foto con la abogada de Samir Villaverde la doctora Medalí Barrientos ahí está la abogada de Samir Villaverde haciendo escándalo en alguna intervención y detrás el asaltante de los elegantes de Campoy seguridad personal de D'Angelo Samuel Cruzat Padilla usted conocía de esta vinculación doctor Miranda si hasta incluso ella es la abogada que siempre participa en las inspecciones y utiliza hasta incluso a un señor Juan Pintado Cruz para amedrentar a los abogados en la pizarra Juan Pintado Cruz es uno de sus hombres de seguridad que a mi persona por ejemplo me ha amedrentado Beto cuando he intentado ir a las inspecciones fiscales ha intentado amedrentarme que somos unos payasos que ellos tienen el poder que ellos van a ganar bueno vaya que lo tienen por supuesto mira dos años de batalla Beto realmente no ha sido fácil para un abogado llegar al menos tener sentencias en doble instancia ¿en qué gobierno cree usted que Villaverde se ha empoderado? se empoderó del gobierno de Pedro Castillo ahí está la abogada Medalí Barrientos sacando de la cárcel a Samir Villaverde gracias a la ayuda de un programa periodístico ahí está saliendo y luego lo hemos visto con este asaltante protegiéndola D'Angelo Samuel Cruzat Padilla entonces no solamente Samir Villaverde es un ex asaltante toda su empresa de seguridad está infestada de delincuentes como aquel y en ese proceso hasta incluso le dictan inhibición y a pesar de tener inhibición ha venido realizando contratos con estos moradores que como se los he manifestado están haciendo contratos con fantasmas porque él al no ser propietario de ese 50% esos contratos son ilegales judicialmente no se ha demostrado que él sea el dueño de ese 50% ¿por qué cree que ahora quiere ocultar a su empresa Sentinel? porque hemos vuelto a pasar por el local y está tapado con estudio Villaverde ¿cuál es el chanchullo que hay ahí? lo que sucede es que la SUCAMET tiene un procedimiento administrativo sancionador que ante estos tipos de hechos y que se van levantando noticias criminales contra este tipo de empresas lo que de oficio tienen que hacer es iniciar denuncias y con ello la cancelación de licencias y eso es lo que le preocupa a Samir Villaverde quedarse sin su brazo armado porque a eso se le domina cuando uno tiene una empresa de seguridad estamos hablando de paramilitares entonces vamos a llamar las cosas por su nombre lo que tiene Samir Villaverde es una banda paramilitar con la bendición del Estado el Ministerio del Interior y de los gobiernos sucesivos de Perú Libre que lo han acogido en su seno como el gobierno de Pedro Castillo él está involucrado con Alejandro Sánchez está involucrado con los sobrinos de Castillo con el Ministro Silva y ahora está metido como un cáncer en la Zucamec nada menos que en la superintendencia de armas y explosivos y estos personajes no pueden usar el arma de fuego para amedrentar ellos mismos no podrían exacto o acaba de salir de la cárcel exacto y sucede que cuando los moradores van Beto estos señores sacan su arma los amenazan y cuando viene la autoridad se ponen como los angelitos ¿qué tipo de armas ha visto usted? tienen pistolas tienen licencias para portar armas de fuego por eso que la policía no los podría intervenir porque las personas que resguardan este condominio tienen armas de fuego con licencia nosotros hemos visto además armas largas no solamente pistolas 9 milímetros retrocargas también escopetas así es entonces ¿cómo pedir justicia a personas que han trabajado toda su vida porque son personas de tercera edad que han ido a comprarse una casa y que tienen una casa más de 20 años y van sin armas? o sea es como si hubiera entrado el MRTA y hubiera secuestrado un balneario de playa y el alcalde no hace nada entonces entran secuestran extorsionan matan y no hacen nada incendian dinamitan no dejan ingresar no dinamitan hay un caso de una casa dos casas dinamitadas la iglesia que ellos tenían lo han dinamitado lo mostramos anoche exacto y también la casa de una señora que ha tenido que irse al extranjero por las amenazas también fue dinamitada entonces ¿de dónde saca la dinamita Villaverde? me imagino legalmente seguro lo ha adquirido porque al tener licencia al tener licencia para cortar armas para todo licencia para matar licencia para matar ¿por qué? porque tienes licencia para portar armas de fuego licencia para transportar armas de fuego licencia para brindar seguridad a sectores privados públicos entonces este señor para tener esos vehículos blindados de transporte de caudales por supuesto entonces sucede que esto es una situación sistemática que realmente por tener poder del estado lo hace invencible este señor porque es así este señor se burla y se mofa de la justicia nuevamente yo quiero hacer un llamado aquí a la fiscal de la nación llevamos dos semanas haciendo el trabajo que el ministerio público tendría que haber hecho hace bastante tiempo dos semanas ¿no? ya este viernes cumplimos dos semanas enteras dedicados a esta mafia ojalá el ministerio público no tarde más y abre una carpeta ahora porque no se trata simplemente de que como me ha denunciado yo me estoy vengando o yo estoy tomando una represalia no él ha cometido un gravísimo error poniéndose el reflector sobre su cara porque este es un personaje que debería reptar entre las sombras pero como es figuretti como es un megalómano igualito que Chivolín como le gustan los flashes y le gusta hacerse tiktoks y hacerse videos y ser viral en las redes sociales ha cometido un gravísimo error gravísimo error salir a la luz los personajes oscuros como tú Villaverde se mantienen muy bien en las tinieblas pero cuando salen a la luz se queman como los insectos que se estrellan contra los focos se queman en la luz y has querido salir a la luz y mira lo que pasa aquí vamos a continuar con esta denuncia todos los días todas las noches que sea necesario hasta que la fiscalía abra una carpeta y hasta que regreses a la prisión de la que nunca debiste salir fiscal de la nación Dele Espinosa ojalá usted esté viendo este programa y si no lo está viendo ojalá los fiscales probos que son muchos tomen este caso y regresen a Samir Villaverde a donde pertenece a la cárcel los dioses tienen un regalo para ti regístrate y recibe 30 soles en una apuesta gratis o en giros gratis de casino tú decides no esperes más y regístrate en olimpo.bet para que ganes como los dioses y cobres más rápido que un rayo ya regresamos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!